Las fechas navideñas, spa alternativas de la salud, quiere que relajes todos tus sentidos en la pre-venta navideña. Paquete desintoxicante temazcal hidroterapia quiropraxia. Paquete buen fin relajante, vapor, hidromasaje, masaje holístico. Paquete buen fin, verte bien, tratamiento facial peeling, tratamiento corporal modelador y tratamiento capilar. Regala experiencias inolvibles. Vigencia de paquetes hasta enero del 2015. Informes y compra de paquetes en Navasolo 511, Colonia Compositores, teléfono 41-251-99. Spa, alternativas de la salud.